Venga, vamos a seguir con las misiones de nivel 21 al 30. Tenemos esta que es Temblor de Pisadas. Hay restricción de tiempo y hay un enemigo bastante poderoso. Un Ninox siempre es poderoso. Pero no pasa nada, vamos con Super Teva. Y a por ellos. Gracias. Y a por ellos. Y a por ellos. La cosa se pone seria. ¡Ahí va! 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 La cosa se pone seria. ¡Ahí va! 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 Gracias por ver el video.